Yo, 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 que yo gajeo, me equivocan ustedes, yo voy a la escuela a muchos, habla bien, habla bien, mientras tenga la ropa como el cuerpo, no va a hablar claro, porque tú tienes el cuerpo y la ropa negrecita, como el diablo, ella va a hablar claro, pero usted no, no me siga, no me siga, que yo me gusta eso, yo hablo claro, como hablan la gente, usted no tiene dientes, ah, pero son de caja de dientes, son de caja de dientes, eso no lo tienes tú, no vale 4, lo mío es natural, lo mío es natural, y los míos son 4, los tuyos explican y estos no, ah, habla castellanamente, la mía, la mía, con un cepillo, no era y tú tienes que hablar la matematica, habla castellanamente, habla castellanamente, habla castellanamente ricardo si no tiene que hablar de inglés para que usted vea como hay ahí si es verdad que yo sé que usted habla bien no que pasa ricardo no 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 me confunda por favor